Venga, rescátenme, rescátenme, que me ahogo. Luego de las lluvias registradas en las últimas horas, el COE de Pichincha decidió declarar en emergencia este cantón manavita debido a las afectaciones. Las precipitaciones de anoche causaron inundaciones en varios sectores, entre ellos el malecón. En el barrio La Taravita, por ejemplo, familias evacuaron el agua de sus casas. Algo similar ocurrió en el barrio primero de mayo, según se aprecia en los videos difundidos por el GAC municipal. Además, se registró un aluvión en el barrio Mindo. El desprendimiento de lodo y agua de un barranco causó afectaciones en dos viviendas. El municipio además informó que la cota de la represa Daule Peripa tuvo un incremento, pero reveló que se mantendrán las descargas por los vertederos. También reportó que el nivel del río Daule aumentó su caudal unos dos metros. Las autoridades municipales ya han solicitado ayuda al Gobierno Nacional para atender a los afectados. Así que, en general, están comprando el Cris y desplazte de larea.